Señor, decíbalo Eso es, levántale tus manos un momento Y abre tu boca si puedes hablar tus lenguas Tu kiri alabasai alabai Tu kiri alabasai alabai Tu kiri alabasai alabai 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 Su presencia está aquí El sol solo mantiene tus manos en alto Hay en reverencia en su presencia Con tus manos alzadas Su presencia está en este lugar En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Nos rendimos delante de ti Señor Todo lo que somos Padre No es mucho pero te lo entregamos a ti Él está aquí En totalidad a ti Lindo alma y corazón No tengo nada más que ver Tómalo mi buen Señor En totalidad a ti Lindo alma y corazón No tengo nada más que ver Tómalo mi buen Señor Lindo alma y corazón No tengo nada más que ver Tómalo mi buen Señor Tómalo mi buen Señor Tómame en tus brazos Cristo Toma mi vida en tus manos Y haz de mí lo que tú quieras Tómame en tus brazos Tómame en tus brazos Cristo Tómame en tus brazos 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 Totalidad a ti, brindo alma y corazón, no tengo nada más que dar. Toma yo mi buen Señor, dile tómame, tómame en tus brazos Cristo, toma mi vida en tus manos. Y haz de mí lo que tú quieras, tómame aquí estoy, aleluya. Tómame en tus brazos Cristo, anhelamos más. Toma mi vida en tus manos y haz de mí lo que tú quieras. Tómame aquí estoy, sí. Aleluya, nos bendimos ante ti, aleluya. Nosotros somos el barro Señor, tú eres el alfajero. Aleluya, nos bendimos ante ti, aleluya. Sí, Señor. Él está aquí. Dile, tómame, tómame en tus brazos Cristo, toma mi vida en tus manos. Y haz de mí lo que tú quieras, tómame aquí estoy. Tómame en tus brazos Cristo, tómame en tus brazos Cristo, toma mi vida en tus manos. Y haz de mí lo que tú quieras, tómame en tus manos. Tómame en tus manos, tómame en tus manos.